Voy a cantar una copla pa' que la cante cualquiera Voy a cantar una copla pa' que la cante cualquiera Que le sirva de recuerdo el día que yo me muera Parala yo si Dios quiere, si no me vuelva y volví A ver si corren las aguas por donde sabían correr El que nace desgraciado me dio la suerte a padecer La suerte no es para todo, sino pa'l que la mereces Cuando de un tropezón todo el mundo se admiró Otros tropiezan y caen como no me admiro yo Yo soy del norte de Salta, Chacoadentro soy nacido Entre agarruegos y pistoles, quebracho y duraznillo Soy como el palo santo o algún cardón florecido Soy como los pájaros que en el monte tengo mi nido Soy como el zorro a la noche, pego el grito donde quiera Soy como planta y chaguar para prenderme a mi tierra Yo soy como las charatas que cantan de madrugada Yo canto cuando me invitan, cuando tengo mi guitarra Chacarera, 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 chacarera Nació medio el monte, debajo de un tala Esta chacarera para el tío pala Viene amaneciendo, ya cantan los rayos Pulsando los montes, rumbo al tiempo mayor Cuando por la tarde abriaba macada Cantando una boca, allá en la macada Y ahora que está viejo, quedan los sueños Sueños y recuerdos del monte chaqueño Más, más, más bombos Más, más bombos Más, más bombos Más bombos Desde el norte yo he venido Aquí estoy para cantar, vengo de un pueblo tan lindo que se llama Tartagal Yo vengo de Arqueño Palo, muy cerca de las fronteras Donde se bailan las cuecas, zapagato y chancaera Se escucha un bombo leguero, allá en el chaco saldeño Seguro que hay violineadas y que canta algún chaqueño Cuando bailes no me encuentro, triste me pongo a pensar Y me acuerdo de mi pago, de mi lindo Tartagal Cuando canto chacarera siempre lo he de recordar A don Felipe Romero pa'l tiempo del carnaval Muy alegre y zapateado la vida sabía pasar Con su carga y su flautita nadie los podía igualar Bailando en alguna palma una moza conoció Allá en el chaco saldeño felices serán los dos A la vuelta al chatea no me dejes de alegrar Con el reventar del cuete las palmas se regolfearán ¿Qué te ha cansado, Pascual? ¡Ahora es! Chacarera, 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 sal del monte, saldeño El violín del pajarito hace tiempo fue tu dueño Te cantaba el pastel, te lloraba la caca Sos el grito del achero, sol correntido desde el alba En la fiesta chaqueña mis abuelos te has visto Enredarte entre los dedos dios lupiendo violinistos Con el reventar del cuete las palmas se regolfearán Soledad del misterio Andarás toda la vida chacarera, chacarera, chacarera Chacarera, 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 saldeño